Uno a uno eran descargados de este camión los 60 balones de oxígeno, que forman parte de la tercera entrega que viene realizando la Iglesia Católica en el norte del país. Con esta entrega suman 112 balones adquiridos luego de iniciar la campaña Oxigenemos Piura, así lo dio a conocer el párroco Martín Chero, quien también informó que otros párracos de la región están realizando cruzadas y campañas para poder recaudar oxígeno y ayudar a las personas que lo requieren en los diferentes centros de salud de Piura. El 90% de todo lo recaudado son colaboraciones de 5, 10, 50 y hasta 100 soles, informó el párroco y agradeció a las personas que siguen aportando. Esta entrega de 30 balones de oxígeno fue llevada al Hospital Santa Rosa y otros 30 al Hospital de Suyana. Entre aplausos fue apoyada la campaña iniciada por la Iglesia Católica y la Beneficiencia Pública en Huacho, llamada Unidos contra el COVID-19, que busca crear una planta de oxígeno para los pacientes que sufran de coronavirus y luchan por sus vidas en las camas de las unidades de cuidados intensivos de todos los hospitales de la región Lima.